Virgo, bienvenido, bienvenida, soy Mario Niño, te recuerdo que esto es una lectura completa, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir, el día y hora que miles de este video fue el momento que fuiste guiado para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Bien, vamos a medir en este mismo instante tu energía a nivel angelical, vamos a mirar ese mensaje de los ángeles para ti, aquí está para los nativos y nativas de este maravilloso signo de Virgo y dice confía en tu abundancia porque ella se encuentra dentro de ti, ese es el mensaje para nuestros nativos y nativas del signo de Virgo, vamos a medir de manera rápida tu energía a través del tarot egipcio, vamos a ver en este mismo instante cómo está tu energía para nuestros nativos y nativas del signo de Virgo. Virgo, situaciones un poquito interesantes, se están presentando en los últimos días algo que tiene que ver con algunos cambios que tú estás experimentando, situaciones que se están presentando que te tenían dentro de un barco de incertidumbre, ahora están tomando una línea media en cuanto a algunas decisiones que has tomado y esto básicamente está repercutiendo de una manera positiva en cada paso que estás dando en estos mismos instantes. Sobre algunas indecisiones que tenías sobre planes, proyectos, propósitos en este mismo momento estás allí tratando de sembrar lo más que puedas para que empieces a recoger muy pronto esos frutos. La rueda de la fortuna nos indica que hay respuestas positivas a ciertas situaciones que en este mismo instante estás esperando en lo que tiene que ver con algún movimiento de documentos en cuanto a trabajo o con situaciones que te pueden estar beneficiando de alguna respuesta, de algunos documentos que hace un tiempo prudencial estabas esperando. Hay situaciones que tienes que ir digamos que analizando un poquito más a profundidad porque has salido de algunos marcos permisivos de tu vida, de esa toxicidad de gente que te rodeaba, de situaciones que estabas tú tratando de alguna manera darle solución a problemas que de alguna u otra forma no eran de tu competencia y eso te tenía bajo un abanico un poquito como de incertidumbres, de situaciones que no te dejaban avanzar un poco. Ya has tomado un poquito de claridad, ya has entendido que a veces no es tanto digamos quitarse el pan de la boca para dárselo a los demás, sino que ser un poquito objetivo hacia las soluciones y hacia los inconvenientes de las demás personas y eso ahí es claramente lo importante. En la energía del amor, en esos cambios positivos que se están presentando en este mismo momento, en lo que tiene que ver en la parte de nuevas oportunidades a nivel laboral, tienes que ser un poquito más cuidadosa o más cuidadoso en algunas decisiones que a nivel sentimental has tomado y es importante tener en cuenta que esas decisiones te han permitido salir de ciertas toxicidades que estabas viviendo, algunos círculos permisivos que estaban afectando tu parte sentimental y te llevaron a tomar unas decisiones puntuales, decisiones que en este mismo instante estás sobre la marcha y estás decidido o decidida a mantener, pero ten mucho cuidado que de alguna forma muy sigilosa están siguiendo tus pasos, están mirando cuáles son esos movimientos que tú das, ¿por qué? porque esas decisiones que tú tomaste a nivel sentimental han sido, digamos, con respecto a relaciones sentimentales que fueron muy tóxicas, en donde hubo mucho celo, en donde de alguna manera hubo como unas acciones que realmente te tenían totalmente sorprendido o sorprendidas. Esas situaciones, esa persona no lo ha podido entender, por eso tienes que ser muy sigiloso, muy sigilosa en cada paso que estés dando, porque te están espiando redes sociales, mirando qué movimientos das y tienes que tener un poquito de cuidado con esas situaciones en este mismo momento. Has recibido algunas, digamos, que por parte de terceras o cuartas personas te has dado cuenta o han llegado a tus oídos algunos comentarios, mis queridos nativos y nativas del signo de Virgo, de situaciones un poquito que tienen que ver con lo que te estoy comunicando acá en esta interpretación de tarot. Tienes que ser bastante sigiloso o sigilosa para evitar que las situaciones se presenten un poquito más a profundidad o un poquito más delicada con esas personas a las que les pusiste un stop y que no han entendido por qué te alejaste de ahí. Una toxicidad, muchos, absolutamente muchos celos que incidieron en demasiadas situaciones que pusieron de alguna u otra manera esa sensibilidad de manera negativa en tu parte sentimental. Es tiempo de estar o de mantenerte firme en esas decisiones para que esa balanza del equilibrio a nivel emocional, a nivel sentimental, permanezca. Si bien has tenido, para algunos nativos y nativas de este signo que están pasando por esta situación en este mismo instante, han tenido esa oportunidad de comunicárselo a terceras o cuartas personas, es muy importante mantenerlo así porque no se alcanza a imaginar hasta qué grado o hasta qué punto esa persona puede llegar, digamos que por esos mismos celos y al sentirse distanciado o al sentirse distanciada, al sentir que tú has puesto un stop allí, pues obviamente digamos que esos celos se alimentan un poquito más traduciéndose en situaciones un poquito fuertes. En este mismo momento tienes que mantenerte decidida, tienes que mantenerte decidido en esa postura. En cuanto a esos cambios que posteriormente a esta situación que estás viviendo van a venir, van a ser absolutamente positivos. ¿Por qué? Porque en este mismo momento para algunos nativos y nativas del signo de Virgo que están pasando por esta situación, se están dando cuenta que se está abriendo el espiral a situaciones bastante positivas que tienen que ver justamente con algunas situaciones en esa parte sentimental. Nuevas personas que pueden estar llegando a tu vida, nuevas oportunidades que pueden estar mostrándote el verdadero significado del amor y realmente te están haciendo olvidar esas situaciones bastante duras, tristes, dolorosas por las que en su momento estuviste atravesando. Es por eso que tienes que tener mucho cuidado porque esa persona no puede estar aceptando eso o no lo quiere aceptar y puede estar allí, digamos que generando como algunos inconvenientes. Por eso tienes que ser un poquito sigiloso, un poquito sigilosa. Date esas oportunidades, esas excelentes oportunidades que vienen en este mismo momento en tu vida van a cambiar, van a darle un giro importante a lo que tiene que ver con la importancia de los sentimientos. ¿Por qué? Porque justamente es lo que tú estabas necesitando. Ya es tiempo de estar mirando la vida de otra manera diferente. Ya es tiempo que seas correspondida, que seas correspondido a nivel sentimental porque desafortunadamente en muchas ocasiones pusiste más los ojos del corazón que la razón en esas situaciones o en esas relaciones sentimentales y fue lo que te llevó a tocar fondo. En este mismo instante, aun cuando para algunos nativos y nativas están saliendo de esa toxicidad pero con mucho cuidado porque esa otra persona con esos celos obsesivos puede estar allí generando como algunos inconvenientes, están dándose nuevas oportunidades y eso es importante. Para otro grupo de nativos y nativas del maravilloso signo de Virgo en esa pausa o en ese stop están aprovechando para descubrir un poquito más unas respuestas en su interior. Están tratando de equilibrar emociones, de equilibrar situaciones que tienen que ver básicamente con mirar cuáles son esos aprendizajes que están tomando de esas malas experiencias a nivel sentimental para que no se presenten a futuro. Si bien están allí en un marco de personas que se quieren acercar pero estos nativos y nativas, este grupo está como en ese stop es importante que analicen un poquito más a profundidad su corazón. ¿Para qué? Para que las cosas empiecen a tomar un equilibrio puntual y se empiece a tomar un equilibrio esa balanza de sentimientos para que empiecen a crecer de una manera puntual de una manera como realmente lo han venido pensando. Es tiempo que empieces a invertir tiempo en tu vida, tiempo en tu ser. Trata en lo posible de dedicarte, de distraerte un poquito más. Eso hace muy muy bien a ese equilibrio y a esa pausa que tienes a nivel sentimental. Se presentarán personas en los próximos días que pueden estar generando como ese estímulo a nivel emocional y vas a empezar a tratar de direccionar ese camino. Pero eso gracias a esas pausas que tú estás tomando en este mismo instante para analizar esos aprendizajes, para poderlos implantar hacia las nuevas personas que vengan a nivel relación pareja y así evitar que se generen como esos vacíos de permisividad y puedan ser más duraderas o un poquito más perdurables esas relaciones parejas. Hay situaciones que a veces te tienen confundido o te tienen confundida y es por ello que tienes que tener mucha prudencia y mucho cuidado con personas que están a tu alrededor porque simple y llanamente también están allí mirando cuáles son esos pasos que quieres dar a nivel personal, a nivel emocional, a nivel familia, a nivel trabajo porque siempre quieren estar allí como muy pendientes o muy enterados de cuáles son esos pasos. Por eso, nativos y nativas del signo de Virgo, quienes tengan en este mismo instante planes, proyectos y propósitos tienen que ser un poquito prudentes hacia las cosas. Si bien a veces puede más la emoción hacia la felicidad de las cosas que se quiere lograr hay que ser bastante prudentes. En la prudencia es la madre de la sapiencia. Eso quiere decir que en la medida que vayas haciendo y vayas dando esos pasos no le vas a dar cobertura a las personas que se enteren, que estén allí, digamos, que generando algunos comentarios desacertados porque tú te puedes dar cuenta, nativos y nativas, de este maravilloso signo que caras vemos, corazones, no sabemos. Bien por las parejas que en este mismo instante están dándose esas oportunidades impresionantes en su vida y que han dejado un pasado tóxico pero con mucho cuidado porque están siendo espiados y espiadas por estas personas. ¿Por qué? Porque esa intriga de querer volver y que ya no pueden y ese celo, esos celos a nivel emocional que los carcome pueden estar generando situaciones a futuro un poquito fuertes allí. Por eso, bien por estas personas que están cerrando esos ciclos y que saben a qué se pueden enfrentar, es importante pues que lo comuniquen y que se mantengan bien alerta. Bien por los que están en una pausa sentimental y están tomando ciertos aprendizajes de esas relaciones parejas para que esas nuevas oportunidades crezcan y se fortalecen. Hay una situación bastante positiva para lo que tiene que ver con nuestros aspectados del signo de Virgo en cuanto a movimientos de documentos situaciones positivas hacia los próximos días así que de alguna u otra manera es una lectura bastante interesante para los próximos días. Te recuerdo que si te gustó esta lectura dale like a este video suscríbete, activa la campanita para que te lleguen los videos déjenme un comentario que lo estaré respondiendo con amor infinito para cada uno de ustedes Mario Niño. ¡Gracias!